Saludos amigos de YouTube Soy su amigo Joshua Para el canal de eSoporte Les traigo un unboxing De este super teclado Devastador 2 Especialmente para los que juegan Y trae ademas un mouse Tiene este iluminación LED La combinación de teclas dice que esta en español Y veamos Que trae Es lo mismo Pero en español En varios idiomas Lo divertido es la parte de atras Que nos dice que es lo que tiene Dice que tiene El sensor óptico Cambia rápidamente entre los ajustes El DPI Agarra y control de su Sólidos También para los zurdos Iluminaciones LED Y aquí dice como esta hecho El El teclado Si no conocían como estaba un teclado por dentro De esta marca Así esta Tiene varias cosas Normalmente un teclado Común y corriente Solo tiene este Este Y este Supongo que estos son para darle más Este Resistencia Cerrado Si se dan cuenta De una vez más De nuestros amigos de Sumitel Continuamos con el unboxing Vamos A abrir aquí Listo Levantamos aquí Levantamos acá Sale una Sale otra Y pues Se debe de abrir así Se rompió Se rompió Tara Un pequeño manual Que bueno Ya sabemos que no necesitamos el manual Bolsa del mouse Tiene un botón aquí Otro botón acá Pues bueno Vamos a conectarlo Y veremos que tal Prende Bien Hemos conectado el teclado Y Esperemos a que reconozca los drivers La La computadora Y Regresamos en un momento Y bueno Una vez Instalado Los drivers En este teclado Prendemos La luz Que tal Se ve súper chida Así que bueno Es un bonito teclado Mouse El mouse no lo he conectado Dijo pues no No necesitamos Si se dan cuenta También tiene Un Un botón Que debe ser Para prender y apagar la luz Pero bueno Espero que les haya gustado Este unboxing De El teclado Devastador 2 De Cool Master Especialmente Para gamers Así que bueno En vez de botón de Windows Tiene ahí El botón Cool Master ¿Debieron? ¿Debieron? Así que bueno Este precio ronda como los 650 pesos 680 Si quieren jugar Pues Compranse algo bueno ¿No? No No Logitech Saludos Es todo Manita arriba Si les gustó Compartan el video Para quien quiera Con sus amigos gamers Lo pueden encontrar En Sumitel No me No me hace Como se llama Sumitel No me da nada Aunque bueno Miren todo lo que tengo Pero bueno Este Espero que les haya gustado No se les olvide suscribirse Y pues Suscribe su amigo Joshua Para el canal de E-Soporte Nos vemos